Tenemos ya comunicación con don Lucio Muñoz. Muy buenas noches, Lucio. ¿Cómo estás? Buenas noches, don Eurico. Encantado de saludarle. Y feliz noche y feliz fin de semana para todos. Un abrazo. Feliz fin de semana. Oye, Lucio, te saludo. Y ya enfoco el tema para nuestro último asunto de hoy, para todos nuestros espectadores y también para nuestros invitados en la mesa. Hemos tenido oportunidad de leer en las últimas horas un estudio que me ha resultado francamente interesante. Contiene una miríada de datos, yo he seleccionado algunos, que son del Instituto Nacional de Estadística y según el cual, una de cada cuatro personas, por ir al titular para mí más sobresaliente en España, de aquí a 2037, de aquí a 15 años, lo que viene siendo, que diría el cómico, una generación. Ahí tenemos varios códigos de barras de cómo va a quedar la pirámide poblacional, la pirámide demográfica. En 2037, digo, habrá un 26% de españoles que tendrán más de 65 años, en década. El Instituto Nacional de Estadística apunta además a que nuestro país ganará 5 millones de habitantes más de aquí a 20 años en este caso, 2042, pero lo va a hacer básicamente por la llegada de inmigrantes, 5 millones y pico más de habitantes, pero que serán la práctica totalidad de inmigrantes. Llegaríamos, España llegaría a frisar los 52 millones 300 mil habitantes en esa fecha y luego, siempre según el Instituto Nacional de Estadística, la población se va a estancar en las siguientes tres décadas. La población nacida en España disminuirá, dice el INE, paulativamente y pasará de significar el 84,5% del total al 63,5% dentro de 50 años. Don Lucio Bulloz, se lo pregunto directamente, ¿esto es el suicidio demográfico de España y de Occidente? Sí, ya es más difícil encontrar, no sé, un niño por la calle que encontrar petróleo, perdónese la broma. Por supuesto, por supuesto, pero el problema es mucho más profundo, don Eurico, si usted me lo permite. Yo tengo otro estudio aquí presente, que lo utilicé para elaborar un libro que escribí hace varios años, y es un estudio de un CINTEN, de un centro de investigación, el centro de investigación se llama Pew Research Center, y lo que decía básicamente es que en 2016 la Unión Europea tenía 25 millones de musulmanes, y en 2050 la Unión Europea tendrá aproximadamente, si sigue el ritmo de inmigración a este ritmo, pues tendría unos 75 millones de musulmanes. En cuanto a la tasa de natalidad, por ejemplo, de España, está en 1,2, creo, la tasa de natalidad en Europa está un poquito por encima, pero no mucho, pues hay que poner en contraste con la tasa de natalidad que tienen los musulmantes inmigrantes en Europa, en la Unión Europea, perdón, mejor en la Unión Europea. Vamos a centrarnos en la Unión Europea, no en Europa. Y esta tasa está por encima de tres. Ese es el problema. Y para aquellos que crean que estos inmigrantes nos pagarán las pensiones, pues también pongo en conocimiento de ustedes un estudio del Ministerio de Finanzas de Dinamarca. Un Estado fallido, al igual que Suecia, por culpa de la inmigración ilegal, culturalmente incompatible, carente de cualificación masiva y subvencionada. Y este modelo ha hecho que el Estado del Bienestar, tanto de Dinamarca como de Suecia, esté prácticamente en quiebra. Este estudio del Ministerio de Finanzas de Dinamarca decía que para que un inmigrante pasara de ser un coste o una carga para el Estado a ser un inmigrante o un contribuyente neto del Estado, es decir, que aportara fiscalmente al Estado, pues el umbral de rentabilidad o el punto de inflexión para que esto sucediera sería el siguiente. Este inmigrante debería tener un contrato de 40 horas, es decir, a tiempo completo. ¿Para qué? Para que su salario fuera acorde con el mismo. O, como mínimo, tener un salario que corresponda con el salario mínimo interprofesional, que en España está en 14.000 euros por rateado en 14 pagas. Por tanto, la mayoría de los inmigrantes en España, musulmanes, que no son compatibles con nuestra civilización, no están en disposición de aportar ningún contrato parecido. Por tanto, no son contribuyentes netos, sino son cargas para el Estado. Esta es la inmigración antieconómica que estamos recibiendo y, sobre todo, si nos fijamos en el asunto cultural, pues esta inmigración afro-musulmana lo que contribuirá es a erradicar la identidad y las raíces culturales de Occidente, la identidad europea y las raíces culturales de Occidente, pues que están fundamentadas en el patrimonio religioso judio-cristiano, en la filosofía griega y en la concepción romana de nuestro ordenamiento o nuestro sistema jurídico. Todo esto afectará a nuestra democracia, por supuesto, que estará cada vez más deteriorada, nuestro régimen de libertades, nuestro Estado de Derecho, por supuesto, que, como sigamos así, nos convertiremos en una especie de Estado antropológico guiado por la ley Saría y, por supuesto, también el país de la Unión Europea que tenga una economía de mercado, no es el caso de España, nosotros tenemos un capitalismo de Estado, pues también esta economía de mercado paulatinamente se va convirtiendo en una economía socialista, al estilo socialista. En España ya la tenemos, por desgracia, porque tenemos un capitalismo de Estado, un comunismo implantado que nos está arruinando, robando nuestros impuestos, para que muchos de estos inmigrantes pues no trabajen, es decir, vivan de modo subvencionado. Para mí el problema está en lo que acabo de comentar, don Eurico. Podríamos seguir muchísimo más tiempo, pero evidentemente no lo tenemos. Pues don Lucio Bulloz, no le hago más preguntas porque me ha redondeado usted todos los asuntos en una sola respuesta, pero me parece muy bien la vertiente económica que la ha descrito usted muy bien. Te voy a pedir por línea interna, te voy a pedir mañana o pasado, porque vi un mensaje tuyo, además, por una red social que yo utilizo muy poco, por eso te pido disculpas, pero por ahí tengo localizado, tenemos una vía abierta ya. Te pediré ese estudio porque me interesa mucho todo lo que has desarrollado en los primeros minutos desde el punto de vista económico y cultural. Bueno, pues ahora voy a abrir también el debate con nuestros invitados. Te agradezco mucho, Lucio, que nos hayas acompañado esta noche y te envío un abrazo. Cuídate. Eurico, si me permite, por favor, una recomendación. Quiero recomendar al hilo de tu pregunta pues un estudio, perdón, un libro en el cual se exponen todos los datos necesarios para comprender esta catástrofe a la que tú te referías, esta catástrofe de la natalidad. Y se titula el libro A la catástrofe por la baja natalidad. El autor es Alejandro Macarrón. Para todos los televidentes que le interese este asunto, pues pueden comparar este maravilloso libro. Sí, está claro. Bueno, Macarrón es autor de un clásico, el clásico entre los clásicos acerca de este asunto es el suicidio demográfico de España de Alejandro Macarrón que es de hace 11 o 12 años aproximadamente, si no recuerdo mal. Exactamente. Lucio Muñoz, te envío un abrazo. Muchísimas gracias. Cuídate. Don Eurico, buenas noches y un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.